Llévanme contigo aunque tenga que sentir dolor Chemi Tuma yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Yo confío en mi feliz, tocarte en un otro tierno amor Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito como tu calor Somos amas perdidas y tu amor Llévanme aunque tenga que sentir dolor Chemi Tuma yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Llévanme no me dejes solo por favor Chemi Tuma yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, comparte en un otro tierno amor Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito como tu calor Somos amas perdidas y tu amor Llévanme aunque tenga que sentir dolor Chemi Tuma yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Llévame no me dejes solo por favor Si en mi pelo le quiero que diga que este hombre se murió de amor Llévame no me dejes solo por favor Llévame no me dejes solo por favor Si en mi pelo le quiero que diga que este hombre se murió de amor Llévame, dame deje solo por favor De mi cama yo quiero que digan que esta encombre se murió de amor